Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. He aquí, el Señor, derrama sobre las naciones su espíritu, su gloria, su gloria. Misterio, el Amanecer de la Esperanza, presenta su programa Voz de Restauración, con el Pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre, para consolar tu vida. Bendito sea el Dios y Padre del Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Me siento muy feliz cuando tengo la oportunidad de magnificar el nombre del Señor. Él es todo en nuestras vidas, no solamente es nuestro Padre, Redentor. En fin, Dios es todo. Por eso, en Él somos, y nos movemos, y aún respiramos. Y también en Él saludamos, y te saludamos en el nombre de Jesucristo, orando a Dios, al fiel y al verdadero, y pedimos al Señor que Él te bendiga hoy con toda bendición, con toda su generosidad, sobre todo que use el medio poderoso de la palabra para abrir tus ojos y guiarte a toda verdad. Eres bienvenido, bienvenida a nuestra programación, Voz de Restauración. Juntos ahora estudiaremos la poderosa palabra del Señor. Amén. Amados, vamos a la porción bíblica. Vamos a leer en Jeremías capítulo 3, los versículos 4 y 5. Dice así, A lo menos desde ahora, no me llamarás a mí, Padre mío, guiador de mi juventud. Guardará su enojo para siempre, eternamente lo guardará. He aquí que has hablado y hecho cuantas maldades pudiste. Que Dios nos bendiga hoy a través de la palabra. Estamos estudiando acerca de la paternidad del Señor. He recibido un sinnúmero de testimonios de hermanos, del amanecer de la esperanza, pero también de las naciones, que sus vidas han sido muy, muy enriquecidas y edificadas. Y yo bendigo al Señor porque esto no fue iniciativa mía, sino del Señor. Ustedes conocen el contexto. Porque el Señor nos ha ministrado que podemos conocer al Señor en todas las áreas. Por ejemplo, como Dios, como Señor, como Juez, como Rey, como Soberano. Y de muchas maneras. Pero si no lo conocemos como Padre, nuestro conocimiento será muy limitado. Los profetas nos hablaron de Dios en todos los aspectos. Incluso o inclusive en el aspecto de la paternidad, aunque de una manera limitada. Fue Jesús a quien Dios comisionó para que revelase la paternidad de su persona. Como dice el mismo Jesús, a Dios nadie le conoció jamás. El unigénito que está en el seno del Padre vino a darlo a conocer. Y dice que solamente lo conoce aquel a quien el Hijo se lo quiere revelar. Igualmente al Hijo nadie lo conoce si el Padre no lo da o no le concede la gracia de la revelación. Entramos en otra dimensión cuando nosotros conocemos la paternidad de Dios. Vivimos en un mundo complejo, un mundo que siempre ha estado en crisis, un mundo que está divorciado de Dios y siempre ha estado distanciado desde el pecado para acá. Y aunque Dios hizo el esfuerzo redentor y salvífico en Cristo Jesús para redimirnos, y a pesar de que tenemos dos mil años de evangelización, el mundo sigue siendo un lugar peligroso, un lugar impío, un lugar indigno de Dios. La iglesia, nosotros creyentes, los hijos de Dios, aunque peregrinamos en este mundo y no pertenecemos a este mundo, todavía estamos acá. Jesús oró al Padre y dijo, Padre, yo no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Estamos acá, aunque no somos de acá. Cada día estamos expuestos a las tinieblas, a la iniquidad, a la maldad, al vicio, a todo lo que está en enemistad contra Dios. Cada persona nace y crece un entorno y somos afectados por todas aquellas circunstancias que vivimos y que nos rodean. Somos el producto de la manera que nos criaron. El lugar donde nacimos y nos criamos y quienes fueron nuestros padres afectó o afecta para bien o para mal nuestras vidas. El mal se multiplica en todas sus formas. Espíritus inmundos salen constantemente de las guaridas del infierno a hacer daño a los hijos de los hombres. Si el Señor no hubiera intervenido, el hombre no existiera en la tierra. Pero los ojos de Jehová rodean toda la tierra. Pero más todavía, si Dios no ha permitido que el hombre se autodestruya, porque tiene un propósito en la tierra, también es verdad que aunque Dios ama al mundo y ama a todos los hombres porque todos son hijos de Él por creación natural, pero su compromiso mayor es con los redimidos, los que han sido lavados por la sangre de Jesucristo. Con aquel pueblo que Él tiene un pacto, en este caso con Israel y con la iglesia. Nosotros, mis amados, hemos sido afectados de una u otra manera en nuestro caminar. Por eso cada día se nos hace difícil vivir la palabra de Dios. Se nos complica porque hemos heredado de Adán una naturaleza pecaminosa que no se puede transformar ni reformar. Es loco el cristiano que crea que va a ser santificado reformando al viejo hombre. El viejo hombre está viciado y la Biblia dice que no cambia. No quiere agradar a Dios ni tampoco puede. Diga ni quiere ni puede. Por el hombre nuevo quiere y puede. Amén. Porque ha vencido al mundo, ha nacido de Dios, por eso le cree, por eso le ama. Cuando vivimos en el Espíritu podemos agradar a Dios, dice la palabra. Pero lo que quiero decir con esta introducción es que debido a los malos ejemplos de los padres, no solamente los nuestros, porque quizás tuvimos buenos padres, sino los padres que nos rodearon y los hijos que criaron esos padres que son los que han destruido este mundo, la delincuencia, la maldad y todas esas cosas. Todos esos, yo comencé a hablar de los políticos, todos esos tiranos, déspotas que han aplastado y subyugado a la humanidad con crueldad son personas que si usted ve su perfil y usted estudia su biografía se van a dar cuenta que vinieron de hogares con problemas, serios problemas. Somos el producto de nuestro ambiente. Estamos y lo digo de verdad, vivimos en una sociedad enferma enferma y si vivimos en una sociedad enferma es natural que nosotros también estemos enfermos. Pertenecemos a esta generación que está enferma, está viciada. Esta generación y la sociedad moderna ha heredado del pasado muchos males y muchos vicios, pero en el proceso histórico de la humanidad la humanidad se ha ido deteriorando y estamos viviendo como en los días de Noé que dice que los pensamientos de los hombres eran de continuo al mal y el mal prevalecía en todas sus formas. Eso amados hace que nosotros necesitemos urgentemente tener una relación íntima con nuestro Padre. Lo único que puede liberarnos y puede sanarnos de nuestras afecciones y trastornos es conocer con profundidad la paternidad de nuestro Dios. no es suficiente conocer a Dios religiosamente todos tenemos una herencia religiosa somos religiosos porque la religión la heredamos de Adán inmediatamente el pecado entró en el hombre el hombre se convirtió en religioso el religioso el religioso trata de agradar a Dios con sus propias obras y hubo un primer acto en el Edén que revela como el pecado afectó al hombre y lo volvió religioso y fue cuando Adán se justificó delante de Dios culpando a su mujer y culpando a la serpiente pero después cuando se vistieron de hojas de higuera como para ocultar la vergüenza de su desnudez Dios los vistió en misericordia con la piel de un cordero representando que Cristo iba a venir a cubrirnos vestidos de Cristo dice la palabra entonces la religión la religión busca a Dios y trata de agradar a Dios de acuerdo a sus obras el Evangelio nos enseña que como preguntaron a Jesús que tenemos que hacer para agradar a Dios y ser salvados pues que creáis en aquel que el ha enviado la religión nos ha dañado porque nos ha confundido ha distorsionado y ha desvirtuado la imagen de nuestro Padre nos enseña un Dios iracundo un juez implacable un señor intolerante y demandante y no nos enseña el verdadero perfil de quien es Dios y aunque Cristo vino y nos enseñó tantas cosas gloriosas y maravillosas acerca del Padre leemos los evangelios pero el efecto de esas enseñanzas que son tan verdaderas tan reveladas tan poderosas no logran contrarrestar el efecto pernicioso dañino de la religión y eso nos ha afectado a todos en nuestra relación con el Padre de muchas maneras que puedo detenerme en eso por eso se hace necesario que usted ponga atención a estos mensajes para que usted pueda crecer en el conocimiento de la paternidad de nuestro Dios porque es lo único que nos puede hacer una iglesia saludable y cristianos maduros saludables que tengan higiene espiritual que puedan vivir en el hombre nuevo en la renovación por el Espíritu Santo estamos hablando aquí y vamos a al libro del profeta Oseas y leamos los primeros cuatro versículos de Oseas Oseas 11 del 1 al 4 cuando Israel era muchacho yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo cuanto más yo los amaba tanto más se alejaban de mí a los baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían saumerios yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín tomándole de los brazos y no conoció que yo le cuidaba con cuerdas humanas los traje con cuerdas de amor y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz y puse delante de ellos la comida la vez pasada yo he hablado de como Dios amó a Israel y como nos ama en su paternidad después me detuve en las dos veces que se usa el verbo llamar de Egipto llamé a mi hijo ahí se refiere a la redención y cuanto más yo los llamaba ahí hablé de la restauración porque se refiere que Dios continuó llamando a través de los profetas dando voces detrás de Israel en todos los siglos y hablamos de la persistencia del Dios que llama del Dios que no se cansa y eso en eso fuimos consolados de que no estamos desahuciados si estamos en la fe de Cristo no importa nuestro estado hay esperanza para nosotros si somos consecuentes si somos humildes y se le creemos a Dios y a su palabra en Cristo tanto más se alejaban de mí ese no solamente es la conducta de Israel sino también la nuestra a los baales sacrificaban a los ídolos ofrecían saumerios el extravío esa ha sido la la historia del trato de Dios con el hombre desde el principio el hombre huyendo de Dios como pasó en el Edén Adán escondiéndose de Dios y Dios detrás y después es repetida la historia del hombre corriendo de Dios malinterpretando a Dios no creyéndole a Dios revelándose contra Dios perdiéndole el atractivo a Dios para encontrarlo en los ídolos en todo lo que el mundo ofrece y nosotros todos hemos participado de esa conducta porque los hombres no somos distintos tenemos un factor común somos hijos de Adán y hemos heredado lo mismo de Adán tú y yo tenemos algo que el mundo no tiene tenemos el regalo de la gracia y el don de la justicia de Cristo Jesús que nos libra de nuestro pasado para con relación a la justicia de Dios o al tribunal de Dios y con relación también intrínsecamente a través de la santificación librándonos del poder del pecado versículo 3 con todo y eso enseñaba a andar al mismo Efraín eso fue lo que estudiamos la vez pasada con todo y eso y hablamos que el Dios del cielo sigue detrás que Dios no importa nuestra obstinación no importa nuestra testarudez no importa que seamos soberbios altivos rebeldes y que querramos resistir la gracia de Dios el Padre nos ama y va a persistir hasta lograr neutralizar la soberbia nuestra para luego tener misericordia de nosotros nuestra esperanza es que Dios es bueno nuestra esperanza es que su misericordia es para siempre nuestra esperanza es que él no se aira para siempre nuestra esperanza es que él puede estar enojado hasta cierta hora de la noche pero por la mañana se renueva a su misericordia como dice Jeremías en Lamentaciones si no hubiera sido por su misericordia hubiéramos sido consumidos ahora siguiendo en ese mismo pensamiento yo tengo un pensamiento aquí pero cuando leí el Señor me hizo detente ahí y yo me voy a detener aunque no no tiene nada que ver con mensaje no tengo mensaje en cuanto a esto pero voy a seguir la obediencia a Dios aquí hay algo yo con todo y eso he enseñado a andar al mismo Efraín tomándolo de los brazos ya ustedes saben ahí que el verbo enseñar se traduce guiar y significa enseñar a caminar enseñar a usar los pies literalmente significa enseñar a usar los pies y vamos a ir hablando de eso de como Dios como Padre nos guía pero dice aquí tomándole de los brazos que es como hace un padre con un hijo pequeño y no conoció que yo le cuidaba amados en forma general porque quiero ser obediente al Espíritu ya que me está guiando de esta manera es muy importante conocer ese aspecto del trato de Dios con nosotros como sus hijos nosotros debido a nuestras afecciones a nuestra herencia ancestral somos padres proteccionistas y en vez de paternidad practicamos el paternalismo hay una diferencia entre paternalismo y paternidad los padres dependiendo del temperamento así somos la mayoría de los padres son posesivos y obsesivos y anulan a sus hijos los anulan totalmente de tal manera que los hijos son como son como computadoras programadas cada hijo es un programa de computadora para los padres los programan les quitan su iniciativa los anulan les imponen la autoridad en una manera arbitraria no saben usar la autoridad paternal le dicen a los hijos te tienes que someter porque yo soy tu padre eso no es un argumento eso no es un argumento Dios nunca te dice a ti sometete porque yo soy tu padre Dios nunca te va a decir sometete porque yo soy tu padre no hace Dios eso Dios toca y ama Dios envía al Espíritu Santo para convencernos Dios que era un pueblo que le sirva voluntariamente en el día de su poder porque Dios teniendo autoridad no la impone porque Dios sabe usar la autoridad la autoridad de un padre es para guiar es para conducir como el pastor a su rebaño hacia los hacia los pastizales hacia los abrevaderos hacia donde quiere conducir a ese aprisco a ese rebaño si nuestros padres fueron arbitrarios déspotas que nos imponían su voluntad caprichosamente pues posiblemente usted heredó eso y así trató a sus hijos y hemos sido muy dañados nosotros muy dañados puede ser que esa conducta nos haya librado del ambiente del ambiente malo donde estábamos pero por el otro lado nos hizo mucho daño mucho daño un padre tiene que entender que su hijo es una persona y Dios Dios te trata a ti como una persona Dios no te trata a ti como una máquina como una computadora Dios no te trata como un animal Dios sabe que los seres humanos anatómicamente y biológicamente pertenecen a la especie animal compartimos con los animales muchas cosas en la anatomía y fisiología de nuestro cuerpo pero nos distingue de los animales que tenemos una mente y una razón que los animales no tienen fuimos seres creados a la imagen de Dios y Dios así nos trata nos trata como personas respetando nuestra individualidad amén respetando nuestra individualidad porque porque oiganlo bien y se lo estoy diciendo para que aprendamos de Dios a los padres a los que van a ser padres y también a los ministros que somos padres hay un problema serio en el ministerio pastoral y que hay personas que quieren lograr el objetivo de guiar a la iglesia y someterla con despotismo y Dios dice a través de Pedro a los pastores apacentad la grey del Señor que está entre vosotros siendo ejemplo de la grey y no enseñoreándose de la grey ¿sabe lo que es enseñoreándose? tomando dominio Dios nos habló hermosamente en estos días a través del pastor Rafi acerca del señorío de Cristo yo quiero decirte una cosa Cristo el Señor no impone su señorío a menos que no sea absolutamente necesario en el Salmo 110 el habla de dos grupos habla de un pueblo que se somete a él voluntariamente en el día de su poder ese pueblo se está dejando guiar está sometido a su ministerio pastoral a su señorío y a su paternidad son sensibles son humildes aman al Señor y se someten al Señor pero hay otro grupo que dice ahí que los resiste y dice el Señor que a estos los va a quebrar como el afarero quiebra un barro un vaso de barro y lo convierte en pedazos en tiestos pero está hablando de un juicio está hablando de cuando ya Dios no puede más entonces mande al juicio porque el padre también llega un momento que disciplina ese aspecto que lo trataremos más adelante pero es el último recurso de un padre no el primero no el primero entonces comencemos con el respeto de Dios el respeto de Dios hay cosas que yo he enseñado en el pasado hay un mensaje poderosísimo ahí que se llama Dios como educador escúchenlo y véanlo poderoso mensaje hay estudié una serie de mensajes acerca de la paternidad de Dios en la parábola del hijo pródigo hay muchas enseñanzas ahí en los en nuestros recursos y Dios sigue enseñando pero Dios me para aquí yo tengo aquí un tremendo estudio de la palabra pero yo quiero dejarme guiar por el espíritu y quiero detenerme en eso en el respeto de Dios con sus criaturas yo tengo dos ejemplos que los cito con cierta frecuencia cuando Dios entregó el dominio de la tierra a Adán por consiguiente a todos los seres humanos Dios aunque es soberano y aunque está guiando todos de acuerdo a su propósito Dios respeta lo que hacen los hombres aunque un día Dios va a traer toda obra a juicio por ejemplo Dios nunca estuvo de acuerdo con la poligamia o sea tener más de una mujer pero en la Biblia Dios toleró esa práctica y puso leyes justas que pudieran regir en esos casos en Israel por ejemplo la ley permitía a un hombre cuya mujer con quien se casó era estéril que tuviese una segunda mujer que fue lo que pasó con el papá de Samuel por eso tuvo a Penina como amante porque Ana era estéril en esos casos había un permiso pero eso no era el plan original de Dios Dios como dijo Jesús en sus enseñanzas varón y hembra los hizo y Jesús habló del adulterio y del y del el divorcio por ejemplo el divorcio en el libro de Malaquías dice que Dios aborrece el divorcio dice que lo aborrece sin embargo a través de Moisés por la dureza del corazón Dios lo permitió porque respetó las decisiones de los hombres otro ejemplo es la esclavitud Dios hizo a los hombres libres Dios aborrece la esclavitud Dios no quiere que ningún hombre sea sometido por otro hombre pero Dios respetó a los reyes de la tierra en esa práctica y que hizo Dios estableció leyes justas para tratar a los esclavos y eso tuvo una tolerancia naturalmente nada de eso funcionó porque todo lo que se desvía del plan de Dios está tarde o temprano fracasa así tarde o temprano fracasa pero aprendemos que cuando Dios te pone en autoridad Dios te respeta hay muchas cosas que pertenecen a la ética cristiana por ejemplo yo creo y es mi opinión personal basado en este mismo principio hay personas que han venido pastor es pecado evitar los hijos lo que la Biblia enseña es que es lo mejor es dejar que sea Jehová el que administra el vientre de cada mujer eso es el ideal de Dios y ese es el consejo para todo aquel que quiera andar en la perfecta voluntad de Dios pero si alguien el hombre y ellos dicen no vamos a tener no vamos a tener más hijos Dios respeta eso porque Dios le dio autoridad al hombre y eso es lo que eso Dios permite no significa que está de acuerdo permite es por respeto a que cuando Dios delega autoridad respeta aquel a quien él le da autoridad ese principio mudado a la paternidad nos ayuda también a entender como es la persona de Dios usted puede lograr a través de recursos de la fuerza y del despotismo usar su autoridad para hacer que su hijo o sus hijos hagan exactamente obedientemente lo que usted quiere y esos hijos van a estar sometidos a nosotros toda la vida y puede ser que lo hagan de una manera perfecta que nos obedezcan en todo que no hagan nada fuera de lo que nosotros le hemos enseñado y usted dice ah lo logré conduje a mí por ahí pero ese muchacho va a crecer sin convicción va a ser un autómata va a ser una máquina programada va a ser un reflejo de los pensamientos de los padres eso no es educar eso no es ser padre eso no es guiar véanlo en la conducta de Dios con los hombres con Israel y las naciones en todo el tiempo y mira como Dios se trata a ti como Dios nos habla a nosotros constantemente pero nos da la libertad de creerle o no creerle de seguirle o no seguirle de obedecerle o no obedecerle naturalmente desviarse del camino de Dios tarde o temprano trae consecuencias y las consecuencias no necesariamente es el castigo final de Dios no la consecuencia es el mismo extravío porque todo lo que se desvía de la voluntad de Dios tarde o temprano se va a convertir en consecuencias tristes y vergonzosas para nosotros eso es lo que vemos cada día Dios habla Dios llama como dice ahí Dios sigue detrás de ti a voces diciéndote no no te conviene el camino desvíate toma el camino correcto y Él va a estar ahí como una gotera continua mostrándote el camino pero respetando lo que tú haces como persona entonces el padre sabio no impone guía no le diga a tu hijo lo tiene que hacer porque lo tiene que hacer porque yo lo mando y se acabó no no cuando el niño pregunta papi porque es la oportunidad de enseñar puede ser que en su mente pueril de niño infantil no entienda pero busque la manera de ilustrárselo para que lo entienda todo se puede Jesús usaba parábolas para hacer para comunicar con sencillez la lo que lo que era complejo de entender el recurso de Jesús como maestro es algo que todos los maestros debiéramos de acopiar de asimilar de imitar y es enseñar primeramente con su ejemplo y luego ilustrar las cosas un niño va a entender si los niños aman las historias cuéntelo invéntesela en mis enseñanzas del evangelio en el pasado yo hay muchas ilustraciones que yo las inventé porque yo decía si Jesús enseñaba con parábolas yo puedo inventar parábolas y yo inventaba cosas historias para poder ilustrar y algunas poderosísimas para poder ilustrar lo que yo quería decir y un niño entiende eso un niño entiende si usted le dice al niño y porque tengo que estudiar tanto siéntese y explíquese mira hijo cuántos años tienes 6 7 años ok mira hijo cuando tú tengas 18 tú vas a ser un adulto así que yo tengo hasta los 18 años para prepararte porque mañana tú vas a ser padre y tú te vas a casar y tú vas a tener hijos tú ves que tu papá trabaja y tu mamá también tú ves que trae dinero a la casa nosotros te damos acá y tú comes acá pero llega un momento en que tú vas a formar un hogar una familia y tú qué trabajo vas a tener si no aprendes si no estudias si tú no aprendes un trabajo hijo es mi deber mis padres me enseñaron a mí y yo te estoy enseñando a ti lo hago por tu bien es mi deber quizás no lo entiende en el momento y se resiste vuelve y repíteselo de otra manera hasta que el niño entienda que tú no eres su enemigo sino que tú eres su mejor aliado y la persona que más lo ama y que tú estás obrando para su bien que la disciplina en el presente no es causa de gozo pero que después va a disfrutar del fruto el niño va a entender es por tu bien hazlo hazlo y si y si usted le enseña por qué el por qué de las cosas en la mayoría de los casos hay cosas que uno no puede explicar porque un niño no lo va a entender por ejemplo si el niño se está relacionando con el hijo de un cartel usted no lo va a decir no es que ese hombre es un delincuente ese hombre porque el niño lo va a decir al hijo va a un problema entonces hay cosas que usted tiene que callar y así hace Dios Dios no te lo dice todo hay cosas que son secretas si pertenecen a Dios amén ni a un Cristo según él sabía cuando él iba a volver a la tierra porque el Padre cuando cuando Cristo aunque era Dios era un hombre posiblemente en este proceso de humillarse conocía solamente lo que el Padre le revelaba en la tierra y puso a un lado su divinidad y el Padre no quiso revelárselo en el momento porque le dice ni el Hijo del Hombre sabe cuando vendrá el Señor cuando lo enviará a la tierra hay cosas que Dios se guarda en su sola potestad y hay cosas que los padres no pueden decir a los hijos porque los meterían en un problema entonces usted le dice mira hijo ahora no te lo puedo decir pero un día te lo voy a decir ahora mismo es necesario que tú confieses en mí como padre que te estoy guiando y créeme que lo que te estoy pidiendo que hagas es para tu bien aunque tú no lo vas a entender ahora y no te lo puedo explicar porque te lo explico te voy a meter en un problema que no te lo puedo decir hijo pero créeme que se estoy ayudando si usted quiere ganarse a su hijo háblele al corazón Dios te habla a ti al corazón y te dice dame hijo mío tu corazón yo estoy maravillado porque simultáneamente que Dios está revelando su paternidad nos está enseñando a ser buenos padres y arrepentirnos porque no supimos serlo porque Dios me ha dicho a mí en mi vida personal si tú quieres hacer lo correcto mira como yo lo hago como dijo Jesús ejemplo os he dado como yo hice vosotros también hagáis Pablo dijo sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo Dios nos enseña con su ejemplo mira como yo actúo y si yo pudiera en cada ocasión que esté en un conflicto o una situación circunstancial o un conflicto personal con alguien y yo pudiera echar mano a ese recurso de saber cómo actuaría Dios si yo actúo como actúa el Padre estoy agradando al Padre y soy un hijo amado como lo fue Jesús de esa manera no solamente estoy agradando al Padre porque lo que nosotros llamamos agradar a Dios significa hacer las cosas de acuerdo a su voluntad y la voluntad de Dios es agradable y es perfecta es agradable y es perfecta para que sea agradable yo tengo que tener convicción para poder hacerla porque para yo hacer algo con gozo tengo que estar convencido Dios me ha dicho a mí me dijo en el pasado y me enseñó tú puedes hacer como hacen muchos pastores tú puedes establecer una dictadura en la iglesia donde todo el mundo te tiene que decir ¿por qué compró en este supermercado? ¿por qué compró? porque aquí tuvimos personas extremistas que no aprendieron del espíritu de esta casa y Dios me ha dicho repetidamente esto tú puedes hacer que todos se te sujeten y tener a todos aquí como corderitos pero tú no has logrado nada ¿por qué? porque todos están siguiendo lo que tú has enseñado pero ninguno tiene convicción no lo están haciendo por amor ni por convicción son autómatas son robots son máquinas programadas por ti que es que es el fruto de muchos educadores padres educadores y ministros pero Dios me ha enseñado algunos pueden confundirse pensar que es debilidad no, 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 no es que Dios no puede ser burlado todo lo que el hombre siembra eso cosecha en otras palabras yo te digo y así soy y de hecho este principio que yo enseño yo no lo he escuchado en ningún libro no sé si existe no sé si quizás se reían de mí los consejeros pero yo he aprendido por eso que aconsejar no es decirle a la gente lo que debe hacer aconsejar es orientar es decir si te vas por aquí te puede pasar esto, esto, esto y esto si te vas por aquí esto, esto y esto Dios dice esto y después digo como Pablo a Timoteo ve ahora y pídele a Dios que te dé entendimiento en otras palabras deje que la persona decida porque la persona un día va a ir al juicio a darle cuenta a Dios y no decir es que eso fue lo que el pastor Fernández me recomendó y Dios le va a decir a mí que me importa ahora dame eso y no le pasará ahorita por acá un rato a darme cuenta y tú y tu vida él era tu pastor tu guía pero el señor tuyo soy yo no él es a mí que tú me tienes que dar cuenta ¿cuánto aprendemos de Dios? hay cuán difícil es tener a una persona que viene a pedirte consejo y tú sabes que tú puedes manipularlo hay familias enteras pastor hemos sentido irnos a la Florida wow cinco personas me van de la iglesia yo voy a decir no pero ¿cómo va a ser si Dios dijo que tiene un ministerio contigo y tú estás sirviendo con los niños y tú tal cosa no pero si ustedes van aquí ustedes van a destruir el plan de Dios claro yo lo quiero tener acá pero no hay una sola persona que va a ir a decirme Dios me dijo que me vaya ¿qué te dijo? Dios te dijo ay eso son palabras mayores a veces dice pastor pero usted no nos ama usted no hizo ninguna resistencia hay alguien que estuvo aquí con nosotros sirvió en el altar por muchos años que todavía está enojado conmigo porque sin pedirme permiso un pastor hace muchos años de eso lo 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 le hizo un llamado escondido para darle un buen salario para que se vaya como como músico a cantar esa iglesia yo conocí al pastor y nunca me llamó y yo recuerdo que un compañero que estaba conmigo que conocía también a ese siervo dice estaba enojado con él porque él no me consultó a mí y se llevó a esa persona de acá y yo le dije tranquilo porque si él decidió eso y no me consultó él sabe por qué entonces cuando él vino a pedir la bendición yo se la di le di la bendición con su esposa le eché la bendición y se fue claro allá fracasó y escogió otro rumbo para otro estado nunca más ni siquiera venía a Nueva York y nos visitaba y yo dije te da enojado y un día lo encuentro estaba ministrando en una iglesia y por casualidad lo invitaron a cantar y nos encontramos allí y yo le dije mire fulano me parece que tú estás enojado conmigo y por qué porque tú vas a Nueva York y ni siquiera nos vas a visitar y tú allá todo el mundo te ama y yo también cuál es el problema no si es cierto estoy enojado contigo bueno dime por qué te pido perdón no es que cuando yo cuando yo te cuando yo fui allí tú me echaste la bendición y tú no te opusiste y digo yo pero primeramente hiciste un trato con ese pastor nunca me consultaste bueno fui yo que te di la bendición es terrible ser humano es terrible en cierto lugar una hermana se ofendió porque yo no le invité a una reunión de una obra que iba a comenzar y se enojó creo que está enojada conmigo todavía y yo no yo no la invité porque por muchos años me di cuenta que no quería estar aquí así que yo si no quiso estar con nosotros amanecer va a querer estar acá no va a poder estar acá así que yo lo le invité y se enojó y todavía te enojaba y alguien le preguntó pero si el pastor te hubiera invitado tú hubiera ido no, no hubiera ido dice entonces porque está enojado porque estás enojada así es el ser humano no hay quien lo entienda pero por lo menos yo actué como Dios le di la oportunidad eso lo aprende Dios a no imponer nada sabe la gente que yo he aconsejado que están fracasadas porque no han seguido el consejo pico hace yo no, te lo dije te lo dije no, no, no Dios no me trata a mí así te lo dije no, no, no alguien es Dios cuando alguien cayó porque no lo quiso escuchar el Señor no si la persona está humillada no la va a quebrar más Dios es Padre Dios es Padre yo y yo yo sé que Dios siente dolor con los hijos porque los ve fracasar los ve caer los ve llorar los ve con una vida tan miserable y Él como Padre dice que tristeza como dice en la Biblia si me hubiera oído mi pueblo yo los hubiese librado de los enemigos Dios constantemente usa expresiones semejantes si me hubiera oído mi pueblo ustedes están así porque no me escucharon pero siempre estaba con su pueblo los castigaba los disciplinaba pero les daba voces detrás porque un Padre está ligado íntimamente con su hijo y si es un Padre que tiene afecto natural en el caso humano nunca va a abandonar a su hijo así mismo es el Padre nunca pero grábate eso Dios guía respetando Dios guía respetando estamos hablando de la guianza de Dios ahora Jeremías yo soy tu guiador desde tu juventud yo te enseñé a caminar Dios enseña a caminar Dios te toma de la mano porque dice ahí con todo y eso que fue lo que estudiamos con todo y eso yo enseñaba a caminar a Israel a Efraín con todo eso eso implica respeto en otras palabras Dios te da el privilegio de equivocarte Dios te da la oportunidad y usa el fracaso para que tú aprendas cuando el hijo menor le pidió la herencia él se la dio y ningún padre de hoy se lo hubiera dado le hubiera dado a un hijo menor su herencia así si claro vamos a firmar acá todas estas casas son tuyas usted le hubiera hecho eso pero Dios lo hizo porque en la parábola ahí está representado Dios le dio la herencia y sabía el padre lo que iba a hacer que la iba la iba a invertir en lo malo iba a despilfarrar sus riquezas sus riquezas pero así se lo dio en otras palabras dice el padre pensó para mí hay algo que es más importante que la herencia y es mi hijo para mí lo más más importante que la herencia es enseñar a mi hijo y si yo tengo que sacrificar parte de mi herencia para que el hijo sepa sepa que mi consejo es más sabio que su opinión lo voy a dejar fracasar lejos de la casa y que lo malgaste todo y voy a esperar que regrese lo voy a recibir y le voy a dar amor y mi amor lo va a restaurar pero va a venir diciendo va a venir ¿creen ustedes que el hijo prodigo cuando regresó siguió siendo el mismo? ay que pena que Jesús no siguió hablando de la parábola porque se fue cuando se llegó ese hombre cuidaba el becerrito cuidaba la yuquita estoy hablando bien como dominicano cuidaba aquí la yuquita el platanito y todo lo del padre con esmero lo cuidaba ¿por qué? ¿por qué? porque yo malgaste yo fui duro yo he pecado contra mi padre yo menosprecié su consejo y ahora he llegado a la miseria pero mi padre es bueno yo voy a regresar es mejor ser un jornalero un empleado en la casa de mi padre que vivir en una posilio me levantaré y le voy a decir empleame nada más que terrible enseñanza de Jesús yo aprendo eso esa es la primera vez que usa esa ilustración pero alguna vez te tiene que penetrar tiene que penetrar Dios te deja fracasar porque eres sabio en tu propia opinión tú crees que sabes más que Dios es duro yo he sentido dolor mucho dolor estos meses viendo hermanos queridos dejar de oír la palabra de Dios para oír un montón de tonterías que andan por los medios y creyéndole a los políticos más que a la profecía de Dios viendo que se le cumple su propia cara y me ha dolido pero yo no tengo por qué enojarme porque total la rebelión es contra mí es contra Dios me duele pero Dios es su padre de alguna manera un día como dije aunque quizá yo voy a estar muerto cuando diga hay verdad que me lo dijo el pastor pero algún día lo van a entender porque es posible engañar a un hijo de Dios por poco tiempo pero no por todo el tiempo los hijos de Dios pueden ser pródigos pero hasta un día el hijo regresa a la casa dice la palabra los esclavos no se van pero los hijos regresan si son hijos regresan algunos son tardos para entender y tienen que pasar las mil y una noches se los tiene que llevar el viento como la hojarasca tienen que sufrir para poder decir caramba he menospreciado el consejo de mi padre por seguir mi propio criterio y opinión parte del respeto de Dios es que te deja fracasar para que tú veas que tu camino no te conviene y el de él es perfecto para tu vida apláudele aleluya bendito el que vino a enseñarnos en el nombre del Señor precioso Dios con todo y eso yo te sigo amando con todo y eso te sigo guiando con todo y eso te dejo fracasar Dios es sabio es el padre sabio y el sabe él sabe que un fracasado bien fracasado bien fracasado es un candidato a ser un bien humillado y un bien arrepentido y un bien convertido aplausos y por consiguiente y por consiguiente un buen convencido porque cuando usted fracasa muchas veces a quienes usa Dios en los ministerios a los fracasados los hermanos que han sido alcohólicos están ayudando a los alcohólicos los hermanos que han sido drogadictos están ayudando a los drogadictos las hermanas que han sido violadas tienen ministerio a favor de las mujeres violadas cuando David llegó a la casa del sacerdote y él le dio los panes recuerdan ustedes los panes de la presencia él le preguntó a Bimelec y le dijo oye tú tienes un arma ahí una espada esa sí no la única que tengo fue aquella con la cual tú mataste al gigante y dijo David no hay otra como esa y a mí eso yo tengo un mensaje de eso me ha ministrado no hay arma más poderosa porque esa espada era la de Goliat que él se la quitó y le cortó la cabeza pero esa espada era para matar a David no hay espada más poderosa que aquella con el cual el enemigo te quería destruir con esa misma destruyelo a él amén y eso fue lo que hizo Jesús para Jesús librarnos del pecado se hizo pecado haciéndose pecado venció el pecado y la otra arma era la muerte y Jesús muriendo le dijo a la muerte muerte yo soy tu muerte así que con las dos armas el pecado y la muerte destruyó el pecado y la muerte no hay arma más poderosa que aquella con la cual el diablo te quiso vencer y que tú se la arrebataste en Cristo y le cortaste a la cabeza en otras palabras el diablo te cerró los oídos para que tú no oigas a Dios te hizo sabio en tu propia opinión te hizo obstinado te llevó por el camino extraviado y sufriste un montón y entonces tú vuelves como el hijo por lo que ay Dios santo que yo he hecho ay santo ahí tú vuelves en sí y recapacita arrepentimiento es cambio de mente cambiaste de mente y decidiste regresar pero cuando tú regresas y mira todo el daño que te causaste a ti a los demás y cuánto heriste el corazón de tu padre tú dices no ahora me voy a dedicar a libertar a todos aquellos que como yo siguieron ese camino de muerte me levantaré a luchar a favor de mi padre a favor de mis hermanos para que ellos no caigan a la misma trampa que yo caí y dice Dios ha funcionado mi paternidad porque no me impuse no los obligué les permití fracasar les respeté su convicción para que ahora tengan la mía pero poco valga la redundancia les respeté su convicción para que ahora tengan la mía con convicción aleluya this is my father ese es mi padre cuánto aprendemos de Dios cuánto aprendemos de Dios cuánto aprendemos de Dios uno tarde o temprano uno recibe uno recibe cosas lindas amados dice la palabra no nos cansemos de hacer el bien que a su tiempo a su tiempo a su tiempo con paciencia vamos a cosechar si no hubiésemos desmayado se cosecha yo recuerdo cuando mi hijo mayor se me resistía en el consejo y grandecito le dije un día te vas a dar cuenta que mi consejo era lo mejor y tú vas a llegar y tú vas a crear a tus hijos como yo y me dice papá no va a tener que llegar un día y ellos soy como tú y así está creando a sus hijos hermosamente y me manda flores o piropos a veces días atrás yo les dije mamá papi gracias por tu humildad cuánto me enseñaste con tu humildad porque tú muchas veces me pediste perdón yo hice porque yo pedí perdón porque Dios me dice que si me equivoco debo pedir perdón y me equivocaba lo juzgaba mal tú hiciste eso y después me daba cuenta que no fue él perdóname hijo me excedí perdóname hijo se dio cuenta que yo era humano y eso lo administró es que cuando uno actúa como Dios el fruto viene tarde o temprano amén amén se me volvió ateo y yo fui con lágrimas a decir dime que yo hice mal y llorando no nada no pude tener un padre como tú no fue no se trata de ti fue que tú me enseñaste algo yo crecí y ahora dudo cuestiono la fe que me enseñaste y eso es todo no tengo nada y yo pero no no quiero que tú que tú te sientes que tú me hagas sentir bien yo no quiero sentirme bien yo quiero la verdad ya yo lo que puedo es pedirte perdón si fallé pero yo tengo aún pastores que dependen de mí y les voy a enseñar no hagan esto porque yo lo hice y me salió mal dime no papi no hiciste nada más y tiempo atrás después de eso me mandó una carta el día de los padres y me dijo miren lo que me dijo que me hizo temblar yo 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 esto esto que le voy a decir no me hace sentir orgulloso me hace temblar me dijo si buscara una evidencia de la existencia de Dios solamente tengo que ver tu vida ese es el ateo perdónenme yo no estoy diciendo eso para que para que ustedes me idealicen amado por favor yo soy un ser humano con un pie de barro que me voy arrepintiendo todos los días por favor lo que quiero decir es que cuando usted actúa de acuerdo al padre tarde o temprano usted va a recibir los parabienes buen bien buen siervo fiel en lo poco fuiste fiel los hijos no te entienden ahora después van a venir papi gracias grande ya viejo oye cuánto porque los hijos hasta que son adolescentes cuando cuando son niños tú eres un héroe para ellos papi esto papi aquello papi esto pero cuando llegan adolescentes equivocado yo no soy como tú tú eres un viejo como es que le dicen oh fashion a los 25 todavía estás equivocado a los 30 cuando se comencé a decir bueno puede ser que el viejo tenga razón a los 40 no estaba tan equivocado a los 50 ese cuan sabio era mi viejo aleluya alábele oh ay santo siento la presencia de Dios veo ay santo siento el respaldo de Dios bendito es el Señor de la gloria amén amén actuemos en conformidad con la verdad con la justicia con el amor con la misericordia con la paciencia con el fruto del espíritu con el corazón del padre tarde o temprano lo que sembramos va a dar fruto para vida eterna el conocimiento y la revelación de la paternidad de Dios no solamente nos hace sentir seguros orientados guiados sino también que nos enseña como debiéramos nosotros también crear a nuestros hijos como relacionarnos con nuestros hermanos y si somos líderes saber como apacentamos la grey del Señor porque un pastor es un padre lo mismo que la Biblia enseña de un pastor es lo mismo que enseña de un padre el pastor guía el padre guía el pastor tiene vara tu vara y tu callado me infunden aliento Dios tiene las dos cosas el aliento la fortaleza y por el otro lado la vara para la corrección pero muchas veces como ministros y como padres queremos comportarnos con de nuevo con osadía con imposición con despotismo enseñoreándonos porque de esa manera aseguramos que se nos sometan aseguramos que hagan lo que yo quiero y de esa manera los estoy guiando y puede ser que tú veas wow todo se ve muy bien pero tiene un montón de gente que está siguiendo tus convicciones no las de Dios yo no quiero que usted siga mis convicciones tenga las suyas pero sobre todo tenga las de Dios amén porque si yo no te llevo a Dios entonces soy un mal pastor si no te llevo a Dios no soy un buen padre espiritual si te impongo mis convicciones y te anulo de tal manera que ya tú no piensas sino que tú piensas con la mente mía te convertí en un robot en un automata entonces te he quitado la oportunidad de aprender la oportunidad de tener convicción a mi me ministra que Cristo nos salvó pero mandó al Espíritu Santo para que nos recuerde las cosas Cristo nos salvó pero mandó al Espíritu Santo que nos convenza yo estoy aquí porque Dios me convenció yo constantemente cuando me arrepiento es porque el Espíritu me convence hiciste eso malo eso no está bien tienes que abandonar eso esa práctica no me gusta deja aquello y constantemente ¿por qué? porque oigo la voz del Señor hablándome basado en lo que yo aprendí acá eso no está correcto eso no me gusta eso te va a llevar a mal ay si Señor ay si Señor gloria a Dios que alguien me lo está recordando amén los judíos tienen la mesusa en la puerta allá y la filacteria aquí en la cabeza aquí en el hombro donde quiera tiene un montón de flecos para recordarle la palabra Dios ya dijo pon esto en el linter de la puerta ponlo en la cabeza póntelo en el brazo para recordar la palabra eso es como alguna persona que hacen nudito para recordarse de las cosas muy bien eso está bien pero que hermoso que yo no tengo que tener la mesusa en mi puerta porque yo tengo el Espíritu Santo en mi corazón en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti dice el salmista el Espíritu Santo me recuerda yo no tengo que hacer hacerme un nudo en el brazo aquí y colgarme algo en el pecho tener algo allá en la puerta no yo tengo el Espíritu Santo que me vino a recordarme las cosas los dichos de Jesús somos ricos hemos sido enriquecidos amados alabemos a Dios seamos consecuentes Dios quiere hijos convencidos hijos que le agraden porque están convencidos Dios no quiere que usted camine con la convicción con la convicción de nadie incluyendo la de su pastor usted tiene que tener la convicción de Dios porque su compromiso es con Dios la Biblia dice que los verianos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica y dice Lucas y dice Lucas narrando porque cuando nosotros le enseñamos algo ellos iban a las escrituras a veces esas cosas eran ciertas eso es ser noble convénzase si yo profetizo sometalo a la palabra váyese en oración señores pastores es cierto eso revelamelo a mi también porque si yo lo voy a seguir a él tengo que tener convicción amén Dios no quiere autómatas amén saben lo que me ministra por donde me lleva el espíritu aquí es que ahí dice que Dios guiaba con todo Israel pero Israel no lo sabía pero no se daba cuenta Israel dice el 3 yo con todo Dios enseñaba a andar al mismo Efraín le enseñaba a caminar tomándole de los brazos y no conoció que yo le cuidaba estaba como Jacob Jehová estaba en este lugar y yo no lo sabía Dios vive guiándote de muchas maneras Dios no solamente habla por la palabra no solamente habla por el sermón no solamente habla por una profecía no Dios habla por una puerta cerrada habla por otra abierta habla por una crisis porque si yo estiradamente voy para allá me voy para a la Florida para California porque allá me ofrecieron trabajo y de momento se le cierra la puerta no comienza a romperla diga Señor la cerraste pues me vuelve entonces para acá y la cerró también no resista la voz del Espíritu si Dios está cerrando las puertas no te quiere ella te quiere aquí Dios háblame y Dios dice escúchame Dios háblame escúchame nuestras palabras el Padre está hablando constantemente aún con el silencio habla o no dice mucho el silencio si yo vuelvo donde me posa cada día con algo y ella se calla y vuelvo de nuevo y se calla y vuelvo otra vez y se calla y vuelvo otra vez y se calla y digo no pero que me quiere decir que no me responde que es indiferente a esto que me está diciendo algo con el silencio entonces déjame ver entonces la otra pregunta dice amor ¿por qué te callas? o no Dios nos guía respetándonos porque nos trata como personas no como máquinas programadas porque si Él quiere tu corazón para tener tu corazón tiene que tener tu amor y para tener tu amor tiene que tener tu convicción y para tener tu convicción Él te tiene la palabra de Él te tiene que convencer su amor su trato su guianza su disciplina todo lo que usa para guiarte Cristo no tiene fans tiene discípulos que toman su cruz diariamente y le siguen denme un aplauso al Señor Aleluya alábele bendígale abasí camarababa Dios está aquí Dios está hablando Dios está hablando Dios está hablando y no solamente a nosotros está hablando a los hermanos que están en las naciones nos está hablando a todos el Espíritu me trae las palabras del profeta Jeremías en el capítulo 31 que Cristo lo citó el texto todos serán enseñados por Dios todos serán enseñados por el Padre nadie tendrá que decir óyeme conoce al Señor ¿saben lo que significa eso? Dios me reveló ¿por qué? porque ahí en el monte Sinaí dijeron a Moisés hablas tú con Dios y no nosotros entonces Moisés Dios se le regalaba todo a Moisés y Moisés se le llevó al pueblo muy lindo porque ellos pidieron eso pero el plan de Dios no es hablarte a través del pastor es hablarte directamente es directamente en el libro la vida en el Espíritu les recomiendo que lo lean hablo mucho de eso hablo porque la religión es un fracaso porque la religión enseña no no si esto lo puede hacer esto no lo puede hacer esto lo puede hacer esto no lo puede hacer esto está prohibido esto no está prohibido entonces cuando llega algo nuevo y el concilio no lo ha enseñado o la iglesia entonces no sabemos qué hacer no vamos a California y allá llamamos al pastor pastor miren aquí está pasando algo raro la gente acostumbra hacer esto es pecado hacerlo o no otras palabras si no tiene alguien que le diga que es malo es bueno ellos no saben qué hacer porque son autómatas pero el Señor no te enseña sí o no el Señor te enseña la verdad y la verdad te enseña el camino amén porque la verdad es aplicable a todo tiempo y a toda persona porque la verdad son principios espirituales las formas de las costumbres la cultura la religión todo cambia pero la verdad siempre es verdad hay cosas por eso los cristianos cuando usted crea un niño no sí no sí no no sabe pensar es la ley la ley de como el árbol de la vida y el otro no como este porque si peco me pasa algo no saben elegir enseñe al pueblo la verdad la verdad los hace libres pero la verdad también enseña en cada momento ah pastor se puede tomar vino pastor se puede ir al cine pastor maría quedó virgen después del parto pastor donde estaba el diablo en el diluvio dentro de la arca o afuera pastor cuantos ángeles bailan en la punta de una aguja son son los temas yo recuerdo la religión retiro de jóvenes sección de preguntas la misma que si se puede ir al cine que se puede tomar esto que se puede tomar aquello que si que si la ropa debe ser así o no debe ser así Dios mío la Biblia tiene consejos para todas las cosas pero hay cosas que la Biblia no tiene consejo la Biblia no va del cigarrillo o habla del cigarrillo y que usted va a hacer ahora ah la Biblia no me prohíbe a mí la Biblia no me prohíbe la Biblia no me lo prohíbe yo puedo fumar la Biblia no me lo prohíbe yo puedo hacer tal cosa la Biblia no me lo prohíbe Pablo dice todo me es lícito pero no todo conviene entonces cuando usted seguía por principios por la verdad por Dios usted quiere agradar a Dios el Espíritu te va a decir eso no me agrada pero Señor que hay de malo no me agrada si tú lo juzgas por el Espíritu de la palabra tú te das cuenta que eso no me agrada y que no está de acuerdo a la verdad usted dice ah si Señor es cierto eso no está de acuerdo a la verdad que hermoso es guiarse por el Espíritu Santo por la palabra y por la verdad denle un aplauso al Señor amén aleluya amén amén miren lo último cuando nuestros niños estaban tiernitos mi esposo y yo tomamos una decisión y es hablarles como adultos así que especialmente el mayor porque uno cuando comienza a criar uno ustedes saben como es el primero y yo yo sé ah que pipi que caca no 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 yo le hablaba como con una clase eso se llama ah eso se llama ah y le decía el nombre científico ahora yo veo los pensamientos de mi hijo como habla ¿por qué? porque no estaba ay el kikikito el cococito el cucuquito no 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 y eso es lo que pasa en las iglesias enseñe a los niños espirituales háblales como adultos en Cristo y crecerán siendo maduros amén amén ya se terminó todo ya usted entendió vamos a ponernos vamos a levantarnos vamos a orar juntos todos ahora usted se va a poner de acuerdo conmigo y vamos a orar al Padre que el Espíritu de esta palabra bueno yo preparé mi estudio pero el Padre se fue por otro lado hay que someterse al Espíritu para que Dios aplique la palabra como Él quiere aleluya vamos a orar ¿están listos para orar? yo no los puse en pie porque nos vamos sino para que ustedes me ayuden a orar para que mientras yo oro usted esté ahí respaldando la palabra amén oremos a Dios Padre en el nombre de Jesucristo gracias tú quisiste decir lo que dijiste y yo vi respaldo porque no solamente fluyó la palabra y las aplicaciones sino que sentir tu presencia como un respaldo diciéndome esta palabra es mía vino de mí yo quise que fuese así estoy enseñando a mi pueblo todos aprenderán de mí Señor cuánto aprendemos de ti como Padre Dios mío revela más y más y más y más y más tenemos que ir a los evangelios a estudiar lo que Jesús enseñó acerca de ti porque hay profundidades hay bastas esferas intactas hay caminos insondables en esas parábolas que todavía no hemos entendido esas dimensiones ayúdanos perdónanos Señor perdónanos como hijos perdónanos como padres perdónanos como maestros de la palabra perdónanos en nuestras relaciones con los demás perdónanos la manera que hemos administrado lo que hemos aprendido de ti perdónanos y gracias por enseñarnos gracias por tener paciencia con nosotros gracias por respetarnos porque ahora podemos tener convicción porque ahora podemos sacarle provecho a nuestros fracasos porque ahora podemos arrepentir no decir yo estaba equivocado fui sabio en mi propia opinión he pecado contra el cielo y he pecado contra ti ahora vengo y regreso a la casa recibe Dios mío padre gracias quien aquí no ha sido pródigo yo he sido pródigo muchas veces y todos aquí hemos sido pródigos pero gracias porque el corazón y la casa del padre están ambas cosas están abiertas las puertas de la casa y las puertas de tu corazón gracias Señor gracias 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 oro por aquellos padres que están criando todavía por aquellos jóvenes que se van a casar y que van a criar hijos que aprendan del padre ahí están los consejos como el padre actúa así tenemos que actuar y vamos a criar hijos en conformidad con tu corazón Señor ayúdanos Señor danos fortaleza danos esperanza fortalecenos Señor no hay nada que nos libere de nuestros trastornos emocionales de nuestros complejos y temores que ver que tu amor es incondicional que aunque no te veamos tú estás ahí Señor que tus ojos están cuidándonos protegiéndonos porque tú invertiste la vida de tu hijo y tu espíritu santo la inversión ha sido todo el cielo así que por eso estás interesado en nosotros porque nos amaste primero y después nos salvaste y nos sigue salvando cada vez que nos extraviamos porque eres padre porque nos amas porque eres fiel gracias llévanos bien a nuestros hogares convencidos convencidos trae convicción y ayudamos a respetar a los demás las ideas de los demás como tú respetas la nuestra y que cuando damos un consejo confiemos que si ese consejo es una semilla de Dios tarde o temprano va a germinar aunque en el momento la persona lo rechace y fracase tarde o temprano esa palabra esa semilla va a germinar para vida eterna llévanos bien a nuestros hogares con tu bendición y tu compañía gracias por hablarnos en el nombre de Jesús denle un aplauso al Señor este ha sido su programa Voz de Restauración si desea comunicarse con nosotros escríbanos al PO Box 70 Bronx New York 10473 o visita nuestra página web www.elamanecer.org nos despedimos hasta la próxima que Dios te bendiga a los